Hola, muy buenas noches, pues ya tiene días que no lo escribié en ningún tutorial pero aquí les voy a dejar este, es de danonino sabor uva aquí yo ya tengo el tutorial de danonino de sabor fresa pero quiero dejarles este tutorial para que vayan aumentando en su cantidad de sabores aquí yo tengo como pueden ver ya 55 bolas de mano con chamoy que también por ahí ya les tengo tutorial pero bueno yo ya ahorita como estoy con mi venta de mayoreo pues aquí les quiero dejar, aquí tenemos un litro, un litro de agua, agua pura ok, y tenemos dos sucos de uva porque el suco mucha gente dice no es que es boli de suco y es boli económico no es porque sea económico vamos a disolver uno no es porque sea económico sino este le de un verdadero sabor a uva que requiere el sabor al danonino no se la dejen, no se la dejen, vamos a abrir el otro no se la dejen de este porque es de suco, es porque la fregada no es boli aquí vamos, el segundo aquí tengo un litro de leche de la marca de su preferencia y un litro de yogurt de la marca de su preferencia yo diría que primero pueden agregar, esto si no lo cambien el agua y los sucos, esto si no, no le vayan a agregar el yogurt y luego vayan a agregar los sucos se va a cortar aquí se me rompió el sello, pero aquí le vamos a abrir para poder vaciarla y aquí vamos igualmente moviendo, moviendo aquí volviendo y vamos a tratar de vaciarla todo esto es básicamente nuestra pulpa, aquí pueden ver no se corto no absolutamente nada porque primero se disolvió ahora vamos a agregar el litro de yogurt completo este yogurt natural griego pero bueno ustedes pueden utilizar nuestra leche pueden utilizar otros así que se salto ahí ya se salpite entonces vamos a a disolver perfectamente yo lo estoy haciendo este tutorial mini porque yo les preparo 20 litros de esta pero les quiero hacer este tutorial porque la gente me ha dicho este no los puedo preparar un poquito menos para para yo poder hacerlos pues este aquí está no vamos a dejarlo mover por un minutito más uno o dos minutos mientras más mueva más se va a desintegrar el el boli el boli el yogur entonces bueno pues esto esto me mueve perfectamente como les digo luego mucha gente ya nada más dos tres moviditas les da no 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 hay que darle su tiempo a esto para que también expume un poquito ahorita esta espuma toda se va a ir pero aquí está aquí está todo está completamente y si ves que todavía no se les hizo pero una o otra si les llegara a quedar algún bruno yo lo estoy en ese estante eso está perfecto yo les comento yo le pongo aquí están bien son tres litros de líquido aquí le pongo 200 mililitros de 200 mililitros de 200 mililitros de líquido por boli así es que ustedes van a saber que de aquí nos tienen que salir 15 bolis perfecto entonces vamos yo ahora pues ya saben que yo estoy haciéndolos así con mi selladora ya por ahí también les deje mi video de como bien aquí se ve como se baja el agua claro ustedes también lo pueden hacer con esencia y con azúcar pero francamente no les va a dar el sabor que da el suco eh así es que ahorita regresamos entonces aquí ya el ultimo paso va a ser bueno no me voy a poner la en el duvalo duro yo lo uso para las bolsitas pero aquí esta este es en la linea en la linea del vaso de 200 mililitros de helada entonces pues vamos a llenarlo entonces pues vamos a llenarlo si ustedes tienen pulso de de maraquero como dicen pues lo que vamos a hacer es que mejor vamos a a usar el embudo así es que vamos a hacer así bueno aquí vean aquí se ahorca completamente el líquido entonces vamos a hacer el nudo así bien pegadito pero ya he hecho el nudo como lo pueden ver aquí se va a ahorcar un poco pero lo vamos a jalar hasta arriba como nos enseñó Angie Flores también visiten por ahí su página bueno y aquí esta su bol de el tamaño de mi mano ok los voy a poner aquí para que puedan ver su gran tamaño vean entonces pues esto es todo y los invito a que me regalen un like dejen un comentario, se suscriban, le den click a la campanita de un lado después de suscribirse obviamente para que los videos les puedan llegar hasta su casa y aquí esta bien bien carceres sus bolis deliciosos que les van a encantar entonces nos vemos en la próxima y suscríbete y haces tus bolis para que empieces a ganar un dinero extra vendas en la escuela de tus hijos o simplemente en la escuela o en tu casa hazlos y veras ya les dejé también por ahí un tutorial de mango con chamoy y nos estamos viendo en la próxima y y y y y y y y